Salvo o no en la foto? Ah, te vas filmando? Ahí está. Celta, no? Si, tiene algo. Larguita, no? Rápida, no? Ayer estaba quietita, no? No, que no va a encontrar, si el hueco echa ruido, se va, mira. No hace ruido, no? No, no? Por eso es que no hay una buena idea, no? No, no, no.